Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, continuamos con los videos de expareja primera semana de marzo, en este caso te tocó a vos Géminis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar los cercanos mayores del tarot egipcio, acompañamos con Baraja Rider White. Sacamos dos consejos del tarot de Yosén y luego sacamos un consejo de la norma, del bujito, así que vamos a tener mucha, mucha data. Te recomiendo Géminis que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Y si tu sol, luna o ascendente son Géminis, este video es para vos. Explosivas las cartas de Géminis. Géminis, qué siente el mago, qué piensa la templanza, qué hará al respecto. El sol, super power, tu lectura Géminis, están saliendo cartas buenísimas. Vamos ahora a desplegar Rider White, como siempre digo Géminis. Conecta con el mensaje del tarot que sea adecuado a tu vida, con lo que va con vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Geminiano o Geminiana. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa de arriba? ¿Qué era al respecto? Ok. Guau, qué lectura. Muy bien. Antes de comenzar con la interpretación, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Super Nova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, si están re divertidos, activa esa campanita dos veces, dame tu apoyo con ese like, ¿sí? Y bueno, si querés una lectura privada conmigo, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Sacamos ahora cartas hoyo. La mente. Fluir. Guau. Bueno, lo dejamos ahí. Bien. Y ahora, un poquito. La carta. ¡Qué buena carta! El video anterior salió, es recontra positivo, es el mensaje que recibís, esa comunicación que tanto anhelás. Bien. Vamos a empezar ahora, ¿sí? Géminis. Voy a decir los signos que veo involucrado. Fuerte. Aries. Estamos viendo Géminis, Géminis. Estamos viendo Capricornio, Virgo, Tauro, mucho signo de tierra. Y también hay signo de agua, Pisces, Cáncer. Bueno, igualmente con que seas de Géminis o trascendente o Luna, ya esta lectura es para vos. También puede ser una lectura espejo que te sientas super identificada, identificado con la energía en general que hay. Yo veo una energía muy amistosa en esta lectura. Ahora en los videos quiero incluir como una conclusión, así como lo primero que veo en la lectura, veo muchas ganas de, ¿sí? Muchas ganas de implementar cosas nuevas, de que las cosas fluyan, de que estén super organizadas y pensadas, que no haya nada... que se haga todo realmente por voluntad de uno, ¿sí? Donde claramente, al salirme en la carta de la inspiración, el sol, de los arcanos mayores egipcios, puedo decirte que yo veo acá dos personas que brillan cuando están juntas, ¿sí? Ok. Vamos a comenzar. En cuanto a los sentimientos, Géminis, me sale el arcanos mayor del mago, que es super positivo, habla de una persona que tiene sentimientos realmente donde te incluyen todos, ¿sí? Donde cada lugar donde está o cada sensación, aroma, situación, estás presente. Habla mucho sobre extrañar y sobre todo este tiempo de soledad que ha transcurrido entre ustedes fue totalmente edificante, porque esta persona claramente aprendió de sus errores y está transitando una evolución súper, súper rápida. Para él o para ella vos contás con todo lo que esta persona necesita y requiere como pareja, ¿sí? Y no va a parar hasta lograrlo, ¿ok? No sé si hubo alguna situación donde hubo deslealtad, quizás en accionar es que tuvo esta persona, pero son situaciones que más allá de la gravedad que pudo haber existido en lo que pasó, sirvió de edificación, sirvió de aprendizaje y se claramente aprendió. Bien, es un corazón que sigue claramente comprometido y más allá, como dije, de lo que pasó, no sé si te separaste hace poco, veo energías como de algo que ya viene hace rato, ¿sí? Pero si fue hace poquito, Géminis, dejá que fluya, porque acá se necesita como una limpieza de lo que pasó y después, porque si no es como algo cíclico que todo el tiempo es lo mismo, ¿sí? Y si ya hace unos cuantos meses que estás separado, separado, claramente esto sirvió este paño de agua fría entre ustedes. Esta persona ya no se siente entre la espada y la pared o atada de pies y manos, es como que puede hacer lo que quiera. Si está en pareja, puede tranquilamente dejar lo que tenía por vos, porque lo que tiene por vos, porque esta persona te sigue amando a vos por sobre todas las cosas. En cuanto a los pensamientos, me sale la templanza, wow, buenísimo. Habla mucho también de fluir, de que dejar que el agua vaya por su cauce, que la comunicación no va a faltar. Habla sobre las ganas que tiene de contarte cosas, de hablar. Sabe que si ustedes se juntan y hablan, van a llegar a un acuerdo, porque ahora el corazón manda, ¿sí? El haz de oros, genial, me sale sobre el inicio de materializar una relación donde dos personas recíprocamente quieren estar juntas. Pero, más allá de las ganas que estás en su pensamiento, en sus sentimientos, en sus ganas de accionar, las cosas se van a tomar con prudencia y con mucha inteligencia, ¿sí? Acá estamos viendo cartas de mucho de pensar, de calcular, de tomar el tiempo. Que el tiempo para que ustedes estén juntos sea totalmente del universo, ¿sí? Que las cosas se den y fluyan de manera equilibrada, tranquila, sin forzar nada. Las cosas tienen que darse a su tiempo, ¿sí? Va a ser el tiempo perfecto para los dos. Y lo puedo ver en las acciones a futuro, Géminis, que a la futuro estamos viendo a una persona que tiene muchas ganas de batallar, nunca perdió la fe. Y lo que más quiere, claramente, es esto, es tenerte así, como pareja. Sala invertida, porque las cosas aún no son recíprocas. O sea, aún, claramente, ustedes no están juntos. Pero, todo indica que va para ese lado. Va para el lado de la amistad, de la comunión, de la evolución. Bueno, muchas cosas que, cambios, cambios guau, súper importantes, 180 de raíz, transformación. Súper espectacular, acciones a futuro, Géminis, claro que sí veo. Veo llamada, veo WhatsApp, veo... No sé si ya apareció Géminis, si ya apareció, es muy probable que ya haya aparecido. Hay cartas de que ya están dejando las cosas fluir. Y, bueno, claramente, se ve que esta persona está súper, súper enganchada, ¿sí? En las cartas de yo sé, me sale fluir y la mente. Y habla mucho sobre, bueno, hacer las cosas, dejar que fluya, pero objetivamente también. Donde, claramente, es el momento para aplicar la sabiduría aprendida en todo este tiempo del distanciamiento. Es el momento de que apliquen todo lo que saben y que van a seguir aprendiendo juntos, ambos. Carto, yo sé en la carta, bueno, en el humor habla de la comunicación, escrito, o sea, a ver, si esta persona no te hablaba de ningún modo, va a aparecer por WhatsApp, Instagram. De alguna manera, ¿sí? Donde, bueno, se van a remover sentimientos y se va a lograr una comunicación tranquila, sin inconvenientes, sin peleas, sin reproches, recriminación, lucha de egos. Eso es una carta que trae anuncios de felicidad. O sea, vienen cosas buenas acá. Viene mucho perdón, comprendimiento. Acá se evolucionó, tanto como para vos como la otra persona, ¿sí? Y yo creo que tiene que haber movimiento. Y también te podría decir que es una persona que está al tanto de vos, que sabe de vos. No sé si te despida por las redes sociales o tienen amigos en común, pero no dejó de no saber. O sea, no es que dijo, listo, no quiero hacer más nada, ¿no? No, esta persona sabe, sabe mucho. Y yo creo que está en el momento de que ya no da más. De que tiene muchas ganas de aparecer. Así que, súper positiva tu lectura, Géminis. Cartas de mucho éxito. El sol, el mago, el as de oros, la carta. Son todas cartas muy positivas y que se te tiene que dar el aleno del corazón, Géminis. Dejame en los comentarios qué opinaste, si conectaste conmigo, qué pensás sobre esta lectura. La verdad que está súper prometedora. Salen cartas muy lindas donde yo creo que el mensaje final de esta lectura, Géminis, de tu lectura, marzo 2020, es fluir. Vamos a ver qué sale para la próxima quincena. Pero bueno, vemos que esta persona tiene muchas ganas de que las cosas se den ya en la mediatez. Y que haya comunicación por sobre todas las cosas, ¿sí? Contame si se comunica, dejame un comentario que sea con buena onda. Si no, lo elimino enseguida. No quiero gente mala onda en mi canal, ¿sí? Me encanta lo que me ponen. Yo siempre los leo y siempre doy ahí mi corazoncito. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese súper like, Géminis. Espero que se te dé lo de la lectura. Te mando un beso grande. Y nos vemos en el próximo video de Ex pareja, marzo 2020. Hasta luego.